Dios nos habla de María, ¿a través de qué o de quién nos habla de María Dios? A través de su palabra, ¿estamos? No hay otra forma de conocer a María si no fuese por la Biblia, no hay. La biografía autorizada de María está en la Biblia, traducción que vos quieras escoger no importa. Decir conocerla sin tener en cuenta la palabra de Dios es especular. Es estar engañado y al final totalmente equivocado y negar la palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad de los cristianos, sencillamente ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa sin conocer su palabra? ¿Cómo? Imposible. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos si no fuese por la palabra de Dios.